Ya. Buenas tardes a todos. Aquí estamos con don José. Después de 21 días de la intervención quirúrgica, ¿cómo te encuentras? Muy bien. Hoy metíamos los puntitos. Tienes los puntitos de rodilla chafadilla, pero no podías estar antes de pie, ¿verdad? Antes no podías estar, ya voy poniéndome algo. También no está. De pie. Venías en una silla de ruedas, para que la gente se acuerde. Y Bernardo te ha curado la espalda. Ahora hay que buscar a alguien que te cure las piernas, las rodillas. Poquita poco. ¿Estás contento, José, o no? Sí, 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 sí. Sigo. Pero el que nos ha contado antes, que al día siguiente no estabas contento, porque te dolía, ¿verdad? Me dolió mucho. Eso, esto no me dolió ni nada. Del primer día hasta hoy, igual. Esto no me dolió nada, nada, nada. Nada. No me dolió ni nada. Y ahora estás estupendo. Ahora estoy, pues estoy. Me ha aguanto de picante, no me dio cuenta de pie. No me podía piñar, no tenía esos brazos por arriba. Ahora me caí y no. Está guapo. Y no podía hacer nada con las piernas. Esta pierna, esto era horroroso hasta abajo. Y la otra salía un poco detrás. Otro anelio por ahí. Por eso estabas quemado, porque creo que yo tenía mucho marquilla y ya me cago en 10. No me habré quedado ni nada de este ventilado. Pero va, pues se va quitando. A la vez estoy más contento. Muy bien. Bueno, me pedimos la gente, ¿verdad? Adiós. Aquí, adiós, José. Adiós, adiós a todos. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós.